Hoy vamos a ver con qué nos sorprende, en un ratito nada más, con qué actividad nos sorprende. Nosotros seguimos abriendo ventanita, nos vamos bien para el norte de nuestro país, no al oeste, por decirlo de alguna manera. Abrimos ventanita de Formosa para contarte esta historia que te decíamos que tiene que ver con la pasión, con el deporte, con la docencia. Así que ahí está Jerez Sierra, nuestro compañero, para contarnos de qué se trata todo lo que dijimos en la previa, esta historia ahí en Formosa. Ahora Jerez, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Goico, querido, abrazo grande desde aquí, desde la provincia de Formosa, como recién contaste, 14 grados. Hoy Goico, particularmente te cuento, ha sido un día de todos los climas, como sucede aquí, me dicen que es correcto, ¿no? Aquí se vive de alguna forma todos los climas, porque tempranito tuvimos lluvia, tuvimos viento, hace un ratito salió el sol, recién teníamos aquí el sol pegándonos de frente, y ahora un poco que se nubló, así que Formosa te propone todo esto, estamos en su capital, Goico, y con una gran historia, que tiene que ver con un poquito de todo, pero mucho que ver con tu historia también, Goico, porque hablamos de una persona que hace deporte a diario, que ha utilizado justamente el entrenamiento para poder desestresarse, para poder estudiar sus dos carreras, la de bióloga y la de licenciada en agroeconomía, y ya mismo quiero presentarte, Goico, a la protagonista de la jornada, se llama Marta Vázquez, es una gran historia para contar, y de mucha superación, por cierto. Primero, gracias por estar aquí con nosotros. Segundo, recién conté que estudiaste dos carreras, que haces deporte desde muy chica, que te copaste con la bici, que te has ido hasta Salta, en uno de los importantes recorridos que tiene Formosa Salta. Hoy también, haces canotaje, te dedicas al remo, sos como una super mujer, que a diario demuestra que la vida vale la pena, y recién contaba que estudiaste dos carreras, y que el deporte te ayudó para desestresarte definitivamente, porque obviamente, todo el esfuerzo hecho, lo tenías que dejar en alguna actividad. Gracias por este rato. Buenas tardes, y muchas gracias por esta oportunidad que me dan para poder difundir, digamos, las actividades deportivas que se realizan acá en la provincia de Formosa. Es un placer, bueno, lo que ves, Goico, aquí, por supuesto, es un remo, que nosotros conocemos muy bien, haciendo televisión, pero que ella conoce mucho mejor. Yo estoy medio de más, Goico, porque la verdad, ustedes dos se van a entender mejor, que son deportistas natos, pero la señora no solo estudió las dos carreras, y es gran deportista, sino que aparte se está construyendo su casa. Goico, Marta Vázquez, de Formosa, aquí te escucha, para contar esta gran historia, el canotaje y la provincia de Formosa, Goico. Muy bien, me encanta. Hola, Marta, la verdad, bienvenida. Obviamente que todas las entrevistas son lindas, pero aquellas, a mí siempre digo, las que tienen al deporte como herramienta, es como que me parte un poquito más el corazón. Si hay algo que me puedo jactar es que soy deportista, así que me encanta, me encanta que hayas utilizado el deporte como herramienta para inspirarte, para seguir adelante, seguramente para dejar obstáculos atrás, ¿no? Sí, bueno, el deporte nace como una manera de poder acercarse a la naturaleza y acercarse a las cosas que tiene este maravilloso mundo en el que vivimos, nos ayudan a destrezarnos y a canalizar las energías, digamos, que, bueno, que uno tiene cuando estudia, cuando trabaja y cuando vive, digamos. Claro, claro. ¿Y empezaste de muy chiquita o te pegó un poquito más de grande? ¿Cómo es tu relación con el deporte? Y, bueno, desde muy pequeña me encantó la bicicleta, el ciclismo. Cuando fui siendo adolescente y empezó a surgir el internet, empecé a conocer a gente, mirar videos, fotos de gente que viajaba en bici, que hacía campamentos, que hacía actividades deportivas. Y, bueno, cuando finalicé mis estudios universitarios, me dediqué de lleno al ciclismo y, posteriormente, al canotaje. Junto con ellos, obviamente, viajes, conocer personas de la provincia y de otras provincias con las que he hecho travesías, decimos nosotros, travesías y viajes, y, bueno, campamentos y ese tipo de actividades. Claro. Marta, digo... En relación con la naturaleza. Claro. La geografía de Formosa también y la cercanía con el río es como tener un gimnasio en tu casa para hacer canotaje. Digo, da 10 pasos y estás en el agua. Sí, sí, por supuesto. Estamos pegaditos al gimnasio. Todos juntos. No solamente tenemos al río Paraguay, sino que también tenemos la reserva de Biósfera, que cuenta con la Laguna Oca, la Laguna Herradura, que se encuentra en la localidad de Herradura, y, bueno, acá en la ciudad atraviesa el riacho San Hilario, el riacho Formosa. Hay muchos cuerpos de agua en los que uno puede realizar esta actividad sin ir muy lejos, a dos pasos, a la vuelta del niño. Pero, pará, pará. Contale a Goico, porque recién contaste fuera del micrófono, Goico, que sin ir tan lejos, pero te fuiste hasta Salta, en esta travesía única que tiene entre estas dos provincias. Sí, bueno, también he participado en varias ocasiones en el Viacruz y más largo del mundo, que es el que se realiza acá en la provincia de Formosa, y consiste en un viaje de seis días, en donde se recorren 560 kilómetros desde la Catedral de Formosa, que se encuentra la ciudad acá, a pocos metros del río Paraguay, hasta la línea Barilari, que es una línea imaginaria que separa la provincia de Formosa de la provincia de Salta. Claro. Marta, ¿y sos profesora de calotaje? Sí, sí, con el tiempo he aprendido muchas técnicas, he acumulado experiencias, haciendo salidas, travesías, y después surgió el deseo de difundir este deporte aquí en Formosa, de formar una escuela de calotaje, compré equipamiento necesario para eso, botes, palas, chalecos, y bueno, hace tres años, con un amigo, empezamos nuestra escuela, que es nuestro colaborador, digamos. No parás. Y no paramos. La idea es que la gente conozca este deporte y aprenda, entienda, que es una salida, digamos, recreativa en la naturaleza. Claro. Marta, contame un poquito acerca de tu ciudad, de Formosa, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de visitarla, de conocer. ¿Cómo me puede repetir? Sobre Formosa, por supuesto, gran geografía que tienen, y los cinco kilómetros de Costanera que tenemos aquí a nuestro lado, el río Paraguay, Alberti, Goico, está enfrente, aquí sé que atajaste en Olimpia de Paraguay, si mal no recuerdo, y aquí enfrente está este gran país, que, bueno, pregunta Goico justamente sobre esto, sobre la geografía de este lugar, porque aparte vos haces deporte, entonces recorres todo. Sí, bueno, la provincia de Formosa la he recorrido bastante, porque en este lugar hay dos rutas nacionales, que es la ruta 81 y la ruta 86, que incluyen a muchísimos pueblos, que he recorrido sus lugares, y también he recorrido, digamos, el río Paraguay. Te conoces toda la ciudad, decí la verdad, Marta, dale, contalo. Que desde Clorinda, digamos, desde una punta de Formosa hasta la ciudad de Formosa, digamos, me la he, lo he hecho a remo, a remo, y hasta herradura, hasta herradura también, sí, en varios tramos, obviamente, pero... Muy bien. Vici. Y en vici, obviamente, sí, por supuesto. Claro. Marta, digo, y aparte el canotaje tiene... Lo hice muchísimas veces. El canotaje, Marta, tiene también la facilidad o la posibilidad de que te abrigas un poquito más, un poquito menos, pero lo podés hacer todo el año. Sí, acá en Formosa, como el clima es subtropical y la mayor parte del tiempo, las temperaturas son elevadas, rondan los 25 o 30 grados, se puede practicar este deporte durante todo el año, todo el año se puede hacer este deporte. Muy bien. Escuchame una cosa, Marta, para ir finalizando. Contame de qué te sirvió el deporte aplicado a tu educación, a tus dos carreras, qué herramientas te dio el deporte para aplicarlo en otro ámbito de la vida. Bueno, me sirvió a mí y como siempre lo digo a las personas que lo practican, es una terapia que ayuda a bajar los niveles de estrés. Muchas veces estamos ocupados en nuestro trabajo, en las cosas materiales, y nos olvidamos de apreciar la naturaleza. Y como siempre le digo a mis amigos y a la gente que va a la escuela de canotaje, hay que aprender a apreciar la naturaleza que tenemos en nuestra provincia, nuestro monte formoseño, los árboles que habitan, entender cómo funciona el ecosistema, los animales que habitan, por qué son importantes, por qué hay que cuidar. Porque la salud de las personas, de los seres humanos, empieza en el cuidado del medio ambiente. Entonces, un pilar fundamental para mí es aprender, entender y disfrutar lo que uno tiene en donde uno vive. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo suyo el cierre, Jere, para despedirnos. Bueno, Goico, hermoso mensaje, por cierto, el de Marta, que está construyendo su propia casa con sus propias manos, sé que hay alguna albanil y demás, pero vos misma, con tu ojo, estás haciendo toda tu casa. Sí, estoy flexionando. Así es. Una cosa más, digo, para agregar a todo lo que haces. Sí, bueno, y como yo le digo a mis amigos y a la gente joven que conozco, que voy conociendo, el sueño de muchas personas es tener su propio lugar, su propio espacio, que es una casa que, como todos sabemos, incluye mucho esfuerzo porque hay un capital económico muy importante que hay que ponerlo, hay que sacrificarse, pero vale la pena. Con los años que yo vengo invirtiendo mi tiempo y, bueno, los bienes que voy comprando, voy haciendo, me siento muy satisfecha porque he aprendido un montón de cosas y, bueno, el saber no ocupa lugar. Así que... Muy bien, perfecto. El saber no ocupa lugar, dijo, dos títulos, está muy bien. Cierro hoy que, si te parece, nos vamos remando. Si tenés ganas, si te parece, por la familia. Por la familia, exactamente. Contanos lo tuyo, lo familiar y ya mismo nos vamos a remar. Bueno, yo soy aquí, nacida en la ciudad de Formosa, mis padres son de aquí, de Formosa, descendientes de paraguayos. Mi abuelo trabajó, por ejemplo, en el ferroviario aquí de la ciudad de Formosa. Era extranjero, vino acá. Y, bueno, a partir de ese entonces, mi familia empezó a crecer y a vivir en este lugar. Y, bueno, yo soy argentina, pero tengo mucho aprecio a la gente que vive en otro lado, por ejemplo, a los paraguayos que son aquí, que están tan cerca. Están muy cerca. Están cerca. Están escuchando. Este, he tenido en la secundaria compañeras, en la universidad también, que son extranjeros. Y, bueno, para mí, no sé, están acá a la vuelta de la esquina, somos hermanos. Vamos, vámonos a remar. Si te parece, Huico, se armaron la nota con el remo. Yo tengo poca idea de esto, usted sabe. No, largue el micrófono, por la duda que se cae. Largue, 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 deje el micrófono que yo, yo le hago el relato. Yo le hago el relato, deje el micrófono nada más, por la vez se cae. Mire que están caros, después se lo van a descontar a usted. Atrás o adelante voy, Marta. Y anda adelante. Voy adelante, gracias por este rato, Marta. Anda adelante. Un gusto conocerlo. Por favor, ahí está, Jere, que se anima a todos, señoras y señores. Va a salir en este momento a conquistar el río. A ver, me está explicando, primero un pie, ahí va. Un pie, después a poner la cola. Agarrarse a la vida primero. Ahí va. Uy, se nos cayó, se nos cayó. Bueno, Argentina toda, Huico, querido, nos vemos mañana. Abrazo grande. Ella es Marta Vázquez, es una fenómena y nos va a llevar a remar en el río Paraguay. Había que terminar remando, Huico. Muy bien. ¿Viste cómo es esto? Bueno. Ahí está, muy bien. ¿Ya está? No larguen salvavidas, matlatense. ¿Yo qué tengo que hacer, Marta? Rezá, rezá vos. Huico, querido. Rezá, no te muevas, rezá, por favor, Jere. Yo rezo. Marta, gracias, Marta. Con el torpedito. Gracias, eh. Abraza el torpedo. Muy bien. Muy bien. Grande, Marta. Si lo viene a Pamela Anderson. Sí, David Haseko. Así no cae, Marta. No existís. Hacelo caer. Gritá de ahí. A ver. Movete un poquito que estás duro como estás. Mitch Buchanan. Sí. Saluda, Marta. Mucho gusto. Ojalá que... Muy bien. Cruzalo, Marta, y dejalo del lado paraguayo. Terrible. Jere se animó. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Mirá qué linda tarde en Formosa. Y esta historia de Marta Vázquez, que no solo es deportista, sino que también, como dijo, el saber no ocupa lugar. Se preparó, se educó. Se está construyendo su casa. Y disfruta de su lugar. Ahí está.